Bueno, estamos acá en la Escuela Técnica Número 4 de San Martín. En la Escuela Número 4 de San Martín se realizó un simulacro de incendios, realmente un operativo coordinado con bomberos, policía, defensa civil, todo el equipo de gente que realmente colaboró, artistas inclusive, para demostrar y poder saber en una emergencia semejante cómo reaccionar y cómo activarse. Acompáñenme a ver qué dicen los protagonistas. En el desarrollo de un simulacro de evacuación por un principio de incendio, con la participación de bomberos de San Martín, el SEM, la Cruz Roja, defensa civil, protección ciudadana, la dirección de tránsito, la policía local, o sea, en definitiva, todas las organizaciones que están dentro del distrito y que son necesarias para resolver casos como este y tantos otros que nos pueden sorprender día a día. Es bueno que estemos todos acá presentes y luego de esto viene la charla, el análisis, el debate y la organización. Es una práctica, es estar preparados, como siempre nosotros decimos, más vale estar preparados para algo que nunca va a pasar, a que algo pase y no estemos preparados, ¿no es cierto? Entonces, un poco esa es la función. Y la función de todo rescatador es práctica, práctica y práctica. Lo que es la extinción de incendio y el rescate de las víctimas dentro del edificio de cargo de bomberos y después cada uno hacia su actividad. Justamente para eso sirve esto, para coordinar ese tipo de fuerzas, ¿no es cierto? La verdad que para nosotros el simulacro, junto con los bomberos, nos ayuda muchísimo para poder limar falencias o como para poder llegar a mejorar cosas, para hacer mejor las cosas. Hoy se atendieron nueve víctimas, de las cuales fueron evacuadas en 10, 12 minutos, las nueve víctimas a sus respectivos hospitales, dependiendo de cada patología. Y uno va evacuando quién se va más rápido y quién se queda. Entonces, eso uno lo va a tener que hacer con determinadas escalas que se van haciendo a nivel de trauma y demás.